Con la instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real, expertos en mares podrán vigilar de cerca el oleaje del Pacífico. Hemos empezado con una cámara en caldera que vamos a instalar la próxima semana, de manera que estemos monitoreando las condiciones de oleaje y marea y estemos comparando con los pronósticos de oleaje. Algunas veces los pronósticos, muy pocas veces, pero algunas veces fallan los pronósticos, de manera que eso nos permite correlacionar los datos de pronóstico que tenemos con las condiciones actuales que se están dando. La transmisión de imágenes funcionará durante las 24 horas. Esta es la primera cámara que vamos a instalar, pero teníamos proyectado por lo menos tres en el Pacífico y una en el Caribe. Si estas cosas funcionan y si tenemos lugares donde apropiadamente vamos a poner estas cámaras y si tenemos los recursos y si se justifica, entonces pondríamos más cámaras en otros lugares. La iniciativa alertará a la Comisión Nacional de Emergencias en caso de que el comportamiento del mar sea irregular. Va a estar restringido el acceso, pero va a estar a través de internet vigilándose las 24 horas desde la casa o desde donde usted tenga una computadora para estar mirando, vigilando y moviendo la cámara. Según el resultado de las primeras cámaras instaladas en la playa, el proyecto de monitoreo se ampliará a otras regiones del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!